El gobierno de los Estados Unidos y la internacional fascista de Milen están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado. El gobierno de los Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos El gobierno de los Estados Unidos Es un plan de lucharme el que yo a представo un partenario uno de los hotutos de la armadura es la espalda de la armadura hoy muchos de los medios le dicen sobre el que obtuvimos en los días de la decisión Así no anuncian. Las armas se pueden decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.